¿Cómo se ha desarrollado la idea en general? Porque en definitiva el optimismo que generan ellos en función de las propuestas de trabajo que han hecho, creo que es por demás interesante. Esta mañana estuve con Fernando Bacanar Baja, estuvimos viendo toda la cuestión relacionada con obra pública, recién tuvimos una visita casi protocolar, diría, de quien va a asumir como Ministro de Gobierno. Uno de los de ya, como que nos conocemos, somos de Roca, los dos fuimos concejales en Roca por distintos partidos, luego los dos fuimos legisladores provinciales también, y hoy él era el Presidente del Consejo Liberante de la Ciudad General de Roca, así que con él tenemos un trato también, digamos, muy aceitado, muy continuo. Pero, bueno, estuvimos charlando cuestiones referentes al área del Ministerio de Gobierno, así que creo que hay un nuevo gabinete ya preparado, que no es un gabinete que viene sin el desconocimiento de lo que está sucediendo, sino que van a asumir, y creo que a partir de esa oxigenación, como le llamo yo, que vamos a hacer con los distintos ministerios, va a permitir un desarrollo rápido de las soluciones y de las cosas que tienen que llegar a la gente, ¿no? Así que, en ese sentido, estamos muy optimistas. ¿Esto es lo que pretendía Carlos Soria, digamos, renovar este gabinete después de un tiempo? Sí, no puedo decir si era lo que pretendía Carlos Soria. Lo que yo digo es que los que se fueron cumplieron una etapa, que fue una etapa de ocho meses, que no ha sido fácil tampoco para quienes estuvieron al frente de estos ministerios, digamos, comenzar a ordenar los ministerios, que no tenían los ministros que estaban allí hasta el año pasado, no tenían organigrama, no se sabían quienes trabajaban en cada una de las áreas en los distintos ministerios. Sin embargo, estos nuevos, digamos, los ministros que asumieron a partir del 10 de diciembre a la fecha, lo que intentaron fue, de alguna manera, también poner orden, saber cuáles son las áreas de cada uno de los ministerios, quiénes trabajan en cada ministerio, no ha sido fácil. Para ellos han tenido que remontar ministerios que, bueno, lamentablemente en los últimos años eran el lugar donde se cobijaba mucha cantidad de empleados públicos, pero donde se trabajaba poco. Así que en ese sentido creo que tenemos el compromiso de los ministros, de los que vienen, ya de poder trabajar con mucha más rapidez resolver los temas, y desde ese punto de vista creo que es positivo. Así que siempre es positivo cuando hay cambios en el gobierno porque oxigena. Esto es como abrir la puerta de una casa y abrir las ventanas. Entra nuevos aires, oxigenar el gobierno es bueno, va a permitir seguramente, también hasta otras miradas desde obras públicas, desde gobierno, desde producción. El ministro de producción, quien asume, es alguien también a quien conozco y es un hombre muy respetado en la zona del Alto Valle por su conocimiento, por su trayectoria, ingeniero, y con un respaldo importante que viene, digamos, tanto del intendente de la Ciudad General Roca, el propio gobernador, el respaldo que le hemos dado desde aquí, de la vicegobernación. Bueno, creo que va a tener un desarrollo bastante importante desde el Ministerio de Producción. Y lo mismo pasa con Tito Payolero en el Ministerio de Desarrollo Social, con su experiencia que ha logrado tener en estos años trabajando con desarrollo social a nivel nacional. Gracias por ver el video.